La nueva Universidad de Tocaima es un centro regional de educación superior para la provincia del Alto Magdalena. Se materializó gracias al convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Educación, la Alcaldía y el ITFIP. En total se invirtieron 318.240.000 pesos. Hay una gran ventaja ahí, es que ellos obtienen tres títulos. El título técnico con una competencia, el título tecnólogo con otra competencia y el profesional. En Tocaima no había universidad hasta hace un año. Anteriormente, lo más cercano era la Universidad Piloto en Girardot. En la Universidad Piloto hay programas universitarios de 2.800.000 pesos, aquí un estudiante de nivel unitario de ingeniería civil ya en carrera profesional estará pagando 1.8 salarios mínimos, es decir, cerca de un millón de pesos, pero con los beneficios que tiene con el ITFIP y el convenio con la Alcaldía o con la Gobernación no pagarán sino entre 400 y 500 mil pesos. Les quiero manifestar a ustedes que por parte del municipio, a los estudiantes, a 124 estudiantes que tenemos les están mandando un subsidio de educación que es el 25% y el IFE el 25%. Los 140 estudiantes de este Ceres además pueden obtener un 10% de descuento adicional si tienen comprobante de votación, es decir, se podría llegar a ahorrar un 60% del pago semestral, lo cual le cambia la vida a muchos jóvenes sin posibilidades de estudio. Algo que cayó del cielo, no tanto para mí sino yo creo que para mis compañeros, donde muchos queremos salir adelante y llegó de la nada la gran oportunidad que tantos esperamos y sobre todo por la economía que es un factor que influye al momento de acertar académicamente. Actualmente en este centro académico se pueden estudiar cuatro carreras, contaduría pública, ingeniería de sistemas, administración de empresas e ingeniería civil. Los ingenieros cuentan con mesas de dibujo técnico donde proyectan sus futuras construcciones. La historia del mesón empieza por una clase donde la profesora nos dijo que como grupo hiciéramos un recuerdo para la universidad, no tanto un recuerdo sino también suplir una necesidad. Este mesón lo construyeron los propios estudiantes demostrando su pasión por su carrera. Aquí sueñan en grande. Ser una grande profesional, ejercer mi carrera porque algunas personas hacen una carrera y se quedan ahí, no la ejercen. Si un estudiante completa un ciclo de dos años, se gradúa como técnico y tiene las competencias básicas para trabajar. Si se queda los cinco años, se gradúa como profesional. Sí, se ve que aprovechan mucho las clases y no solamente las clases, sino también todos los ambientes de desarrollo pedagógico. En Tocaima la educación superior está pisando fuerte. En noviembre de este año, la Secretaría de Educación del departamento reforzará este Ceres con una inversión de 120 millones de pesos para un laboratorio de topografía y una sala de bilingüismo. Aquí en Tocaima conocimos la historia de Leanis Duarte. Ella es actualmente estudiante de contaduría pública y paga tan solo 55 mil pesos por cada semestre. Su condición es diferente a la de sus compañeros porque ella llegó hace 16 años desplazada por la violencia. Pues sí, cuando eso estaba muy pequeña, mis papás allí eran comerciantes, mi papá tenía una tienda, vendía ropa, era como un negocio múltiple, algo así, vendían muchas cosas. Y resulta que por causa del conflicto, aquellas personas empezaron a lo que llaman la vacuna, a los comerciantes, y a los que no cumplían, a muchos de ellos los mataron. Leanis es una mujer que actualmente tiene 26 años. Cuando salió desplazada de Medina, en el extremo suroriente de Cundinamarca, le dijeron que se radicaría en Tocaima. La vida en ese pueblo donde estuvimos era una vida muy tranquila, hasta antes del conflicto, y era un lugar muy agradable, extremadamente agradable. Y pues venirme para acá fue algo, pues yo lo veía como trágico. Pero poco a poco, Leanis se abrió caminos en Tocaima. Hoy en día trabaja en una panadería donde se gana el sustento para ser independiente. Ahí me ganó 20 mil pesos diarios. Arriendo no pago, arriendo no pago, vivo en la casa de un familiar. Y entonces no trabajo todos los días porque no lo puedo hacer. En parte por el estudio y también porque otras obligaciones que tengo. En total, Leanis se gana 320 mil pesos al mes. Con este sueldo, difícilmente podría acceder a un pensum de una carrera profesional. Entonces el hecho de que tenga una beca de un 100%, entonces es algo, como lo decía, es una gran bendición para mí. Como Leanis, son 10 estudiantes que por su condición de desplazamiento por el conflicto armado, tan solo pagan 55 mil pesos cada semestre en este Ceres del Alto Magdalena. O sea, no fue una determinación por la cual empecé a estudiar contaduría pública. Fue algo como una necesidad de estudiar y de capacitarme en algo. Esa necesidad de superarse llevó a Leanis a darse cuenta que sus conocimientos en matemáticas del colegio le servirían para toda la vida. Con calculador en mano, Leanis saca cuentas de que una carrera en cualquier otra universidad le costaría alrededor de 600 mil pesos mensuales. Realmente si yo contabilizo lo que me gano y lo que me gastaría, creo que el sueldo no me alcanzaría. Actualmente Leanis mantiene sus gastos de internet y de trabajos con los 20 mil pesos diarios de la panadería. Allí, aparte de conocer el mundo del pan, está haciendo carrera en los negocios como independiente. Leanis no tiene muy claro en qué va a trabajar cuando se gradúe como contadora pública, pero desde ya aspira que a sus 30 años porte con orgullo el título profesional. He aprendido a valorar el trabajo, a valorar cada centavo que tengo. Antes dependía de mis papás, ahora si quiero algo lo puedo adquirir a mi gusto, no porque alguien me lo da, sino porque ya tengo cómo conseguirlo. Tocaima se perfila como el municipio del Alto Magdalena en sacar la primera promoción de estudiantes universitarios con subsidio de la Gobernación de Cundinamarca. Paso de gigante para los jóvenes de esta calurosa región. En cuatro años, Leanis estará graduando de contadora pública y le auguramos un gran horizonte laboral. Desde Tocaima les decimos adiós y los invitamos a que conozcan los pozos azufrados aquí en el municipio. Esto es Cundinamarca Calidad de Vida. Gestión con resultados.